¡Soy Super Luffy! Muy fuerte es, también veloz Él tiene su propia canción ¡El Super Luffy! ¡Es muy veloz! ¡Y fuerte sí! ¡Salvó, mona, estoy aquí! Fuerte es... ¡Ya lo verás! ¡Ayudó a Clara Bella! ¡Puede volar! ¡Aquí lo ves! Con panecillos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y otros diez son veinte Y otros diez son treinta Y otros diez son cuarenta ¡Súper panecillos! Si necesitas tú, ayuda hoy ¡Súper Goofy dice! ¡Contigo estoy! ¡Súper Goofy! ¡Súper Goofy! ¡Súper Goofy! ¡Y si soy yo, ayuda! ¡Oh! ¡Súper Goofy salvó el día! ¡Y salvaste los panecillos, Super Moo! ¡Eres un verdadero héroe!